La envidia es como un puñal ¿A quién se lo voy a clavar? Aunque recuerdo que la maldad Siempre se vuelve Palabrería de obsesión Producen muy mala impresión Te comento que insultar No es ninguna novedad Maldasto mi talento Destrozando a los demás Propagando mil mentiras Disfrazando la verdad Estoy perdiendo un tiempo que No voy a recobrar Parece que mi vida No me para más Yo soy la santa inquisición Solo llamo la atención De quien no tiene de qué hablar Detreza aburrida Me parece que en realidad Ya no sé cómo acaba Lo que empecé por alcanzar Un poco de celebridad Maldasto mi talento Destrozando a los demás Propagando mil mentiras Disfrazando la verdad Estoy perdiendo un tiempo que No voy a recobrar No voy a recobrar Parece que mi vida No me para más Criticar por criticar Criticar por criticar Jala, ya, 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 ya Criticar por criticar Jala, ya, ya Maldasto mi talento Destrozando a los demás Propagando mil mentiras Disfrazando la verdad Estoy perdiendo un tiempo que No voy a recobrar Parece que mi vida No me para más Maldasto mi talento Ay, ya, ya, ya Dalton